Calentamiento global Empobrecimiento Regrabación Sobrexploitación Contaminación Deforestación Pobreza Explotación de niños y mujeres Energías contaminantes Por mis antepasados Por mis antepasados Por mis compañeros Por mis hijos Por mis nietos Por el futuro de la humanidad Para que no se note mi huella Para dejar un buen legado Para que se note mi paso por la tierra Para ser dignos de vivir en ella Para convivir, compartir, conservar y servir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!